En los controles Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer En un ritmo tropical El que ustedes van a oír En un ritmo tropical El que ustedes van a oír Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer En un ritmo tropical El que ustedes van a oír En un ritmo tropical El que ustedes van a oír Quiero mi güerita 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 Gracias por ver el video.